Disculpen, estábamos transmitiendo, pero se cortó. Queremos agradecer nuevamente a nuestro amigo Pablo, de verdad, muchísimas gracias. No van a reclamar. Exacto. No, trae su cubrebocas, nada más que, como estábamos platicando, por eso, este, el quiso tantito. Muchas gracias, don Pablo, gracias por recibirnos nuevamente aquí. Gracias, don Pablo. Ya está recuperándose, pero, pues, estos procesos son largos. Y es importante que hay un apoyo más, pues, hoy estamos aquí. Y agradeciendo a ustedes que, pues, nos apoyan con esta sanitización, que es importante también para los eventos, ¿no? Es un placer, don Pablo, sabe que siempre venir a Chimalhuacán. A disfrutar de sus excelentes tradiciones. Y hoy, pues, vamos a disfrutar de esta bonita tarde e invitar a todos. Y hoy, pues, vamos a hacer una cita para ofrecerles todo lo que está vendiendo, porque hay comida, hay bebida, hay comida, hay muchas cosas. De todo un poquito, de todo un poquito, de todo un poquito. ¿A quién damos? Hay tiempo para que lleguen. Gracias, don Pablo. Gracias, don Pablo. Bueno, se está cortando un poquito la transmisión, disculpe usted. Pero ya damos. ¡Dios, bien! ¡Dios, bien! ¡Dios, bien! ¡Dios, bien! ¡Dios, bien! Señor, el carnaval ya está comiendo. ¡Dios, bien! 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 Señor, Carnaval, con hierro. ¡Vamos! Bueno, como les decíamos, aquí estamos completamente con los productos de Coranté. Una vez más sanitizando estos eventos con causas, señores. para que todos pues tratemos de evitar el riesgo de en todo el mundo por eso cubremos estas medidas ¿verdad? Eli ya tiene mensajes saludos querernos saluditos querernos Francisco Valverde saludos gracias por verlo con las guapísimas chanas ¡2, 0! con las guapísimas chanas ¡de compas a los coyotes! ¡1, 0! ¡1, 0! ¡1, 0! ¡1, 0! ¡1, 0! ¡1, 0! ¡1, 0! ¡1, 0! ¡1, 0! Bueno, a ver, aquí tenemos a Lili, a ver si nos pueden, a ver si nos escuchan de este lado, ya estamos sanitizando a todos nuestros invitados, a los invitados de este gran evento con causa, aquí tenemos a nuestra gran amiga Fernanda, que nos está apoyando hoy, gran carnavalera, aquí están, en ofrecer los productos de Corante, ok, bueno, pues, tenemos a ver si nos escuchan, a ver si nos escuchan, y también, a ver si nos escuchan, a ver si nos escuchan, a ver si nos escuchan. Gracias amigos por vernos, saluditos Ya estamos aquí en otro evento con Causa Este es Malhuacán, compartan Compartan como dice Lili Gracias a todos los que nos están viendo en este momento Vénganse para acá, está cerca aquí en Champano, Chimalhuacán Bueno, como bien decimos, estamos sanitizando Para que el evento tenga más seguridad De que se pueda convivir con gusto, ¿verdad? Bueno, ya tenemos conectado Perdón que me diga el cubrebocas, pero no puedo respirar y no me escuchan Está ahogando Me estoy ahogando Saluditos a nuestro amigo Gerardo de Manuel Merina Fueros halcones, los guapos señores Saluditos, Beto Flores Saluditos al gran por vernos amigos Compartan, compartan Compartan, compartan Bueno, aquí es nuestra gran amiga Y también la venta del producto de Corantin Ya que él es el patrocinador oficial de eventos con causas sanitizados aquí en Chimalhuacán Ok Que entren con seguridad a estos eventos aquí en San Pablo Chimalhuacán señores Nos los esperamos, sanitizado por Corantin Patrocinador oficial de Carnavalos TV y de señor Carnaval Bueno, aquí tenemos nuestra amiga Fernanda Muchas gracias por apoyarnos con la sanitización y con la venta del producto Es gran carabalera de lo que es aquí en el municipio de Chimalhuacán Y la dejamos bailar en diferentes comparsas Y agradecemos que tomes esas medidas y esa conciencia Verdad que se hace falta en estos eventos Claro que sí, es importante conceder a los que es sanitizante Para poder estar al evento sin ningún problema Muchas gracias, Beto Por el apoyo Por el apoyo Sanitizado en Chimalhuacán señores Gracias por ver elenco Bueno, ¿qué más tenemos ahí Lili? Tengo la esperanza de albueno ¡Malditos, marcelo! Chimal, marcelo, marcelo! Estamos dando el palo Para que nos pus Hébregan el barrio Aakeritas Arenas, saluditos Gracias a los aportados, gracias Ay ya Hablar Gracias a todos los que nos están viendo Saluditos A la gente del español de los baños A la gente del español No está nada que voy a ver Torreón 2 como siempre presentes Continuamos, continuamos Sanitizando el día de hoy Sanitizando, sanitizando Bueno pues están llegando más personas Entre más noches más personas están llegando Y como siempre tratando de hacer un acto de conciencia De sanitizar el evento Para que tengan más seguridad Y vengan con más ganas ¿Verdad? Los amigos nos acompañan Sí, les agradecemos muchísimo Que aquí están a estos sabentos con causa Que la única finalidad Es apoyar Ya sea a nuestros amigos músicos O en este caso a alguien en específico A un amigo músico Que bueno De sufrir las Con consecuencia de la delincuencia Y entonces el día de hoy El apoyo es para él Así es que les agradecemos muchísimo Y bueno Hay que seguir las medidas sanitarias Pertinentes Por eso estamos Sanitizando el día de hoy Con Cor Andi Y disculpen que nos quitamos un poquito El cubrebocas Pero es que De repente no nos escuchan Es lo que nos decían Sí, no se escuchan Perdón Sí, perdón Pero aquí andamos sanitizando Bueno, pues aquí está la labor Que está haciendo también nuestra amiga Fer Que le agradecemos Pues el apoyo que está dando a Cor y a ti Gran carnavalera De Chimalhuacán Y representante de estas grandes tradiciones Aquí en este gran municipio ¿Verdad, Lili? Sí, les agradecemos muchísimo Como bien les decía El apoyo Y pues bueno Seguir haciendo Y cuidarnos Porque todos queremos carnaval 2021 Hay que cuidarnos Hay que sanitizarnos Para tener carnaval 2021 Señores Y no No se va a lograr Gracias señores Ahora un lapidito Vámonos lapidito por ahí Los maestros de la orquesta La dinastía Alguien Vámonos Regresamos un momentito más Eh Nos conectamos Casi no hay muchas señales Se está cortando la señal Pero Bueno, ahorita regresamos Vénganse para acá Mándenos Ya saben Gran carnaval En el barrio de San Pablo Gracias amigos Vénganse Disfruté un ratito De una tarde Desinfectada Por Por Antti Y El patrocinador De Señor Carnaval Y Carnavaleros TV ¿Sale? El canal que difunde Tus Saluditos Bye 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 Gracias Jesús Por los aplausos Gracias Y a estos Saludos Gracias 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 Nos vemos Leni Arceo Un saludo Gracias Gracias